Esta canción se llama El Baile del Salón Nos pasamos bailando en medio del lugar La música le va llegando al último compás Miradas en silencio ¿Y quién lo iba a pensar? Que después de este primer baile me iba a enamorar Yo que era un solitario bailando me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar La vida es un gran baile Y el mundo es un salón Y hay muchas parejas bailando nuestro alrededor Y entre toda esta gente Nos fuimos a encontrar Parecíamos predestinados Para así bailar Yo que era un solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar Y ahora que estamos en la pista tú y yo No quiero que dejemos de bailar así Pues vienen otros ritmos que te quieren separar de mí Y no pueda abrazarte en mí Y sentir tu cuerpo Y vuelva a bailar solo como antes de estar junto a ti Mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar así Mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar así Mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar así Yo quedaba solitario bailando me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!